Hola, hola mis niños hermosos, espero que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana, que aprovechen este fin de semana que está larguito, para que esas actividades que tengan pendientes, pues las terminen, pero no solamente nos dediquemos al estudio, pues ya tuvimos toda la semana, si hay que cumplir con las actividades, es cierto, pero entonces también saquen tiempito para jugar, para divertirse, para hacer algo que les guste, listo, nosotros nuestra clase pasada de geometría, ahora vimos el metro, no es cierto, que el metro es una unidad de medida y que mide la longitud, la longitud es exactamente la distancia, la distancia que hay, ejemplo, de mi casa al colegio, o la distancia que hay desde la punta de mis pies, desde el dedito gordo del pie hasta la cabeza, o la distancia que hay de mi casa al parque, a ver que otra distancia hay, ejemplo, la distancia que hay del borrador del lápiz hasta la punta, hasta la mina, por donde escribimos, entonces, de eso se encarga el metro, de medir distancias, que ya dijimos que vamos a llamar no distancia, sino longitud, hoy vamos a ver otras unidades del metro, pero son unidades menores, o sea, más pequeñitas, pequeñitas, porque resulta, pasa y acontece, que si yo quiero medir, un ejemplo, un alfiler, quiero medir el lápiz, quiero medir el borrador, quiero medir algo pequeño, un vaso, por ejemplo, o cualquier otra cosa que ustedes se puedan imaginar pequeño, un metro, pues es mucho más grande, entonces, vamos a usar esas medidas más pequeñas para objetos más pequeños, entonces, tenemos milímetro, centímetro y decímetro, miren, se acuerdan que, la clase pasada les dije, que el metro se representa con la letra M minúscula, ¿no es cierto? entonces, yo en vez de escribir un metro, escribo uno M, y, no solamente yo voy a saber, sino que todas las personas que lo vean, me van a entender, que es un metro, bueno, pues así como el metro tiene una abreviatura, que es una M, estas otras unidades también tienen abreviatura, milímetro, M de mili, de mili, y M de metro, centímetro, miren la C y la M, y decímetro, D y M, todas están en minúscula, apunten eso, nada de ponerme mayúscula, porque entonces, no va a referir lo que queremos, ahora vamos a ver cada uno de ellos, más específicamente, en una regla, si tienen la opción, pueden pausar el video un momentico, ir y buscar una regla, o un metro, algo bueno, tampoco muy grande, para que no, no se me vayan a encartar, yo aquí voy a simular que tengo una regla, y voy a empezar con, la medida más pequeña, que es, milímetro, ustedes ven que, en esta imagen, hay un poco de rayitas, pero hay unas más grandes que otras, y otras más pequeñitas, no es cierto? bueno, yo voy a empezar con las más corticas, que son estas, miren, las que, se ven todas, hay como palitos, seguiditas, el espacio que hay, entre una rayita de estas, y otra, se llama, milímetro, aquí miren, entre el ocho y el nueve, hay exactamente, diez espacios, los vamos a contar entre todos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, diez espacios, si ven, o sea, que hay diez milímetros, y la rayita grande, me indica, cinco, o sea, que de aquí a aquí, hay cinco milímetros, y de acá a acá, hay cinco milímetros, cuando yo ya tengo, diez milímetros juntos, entonces, ya no voy a decir, diez milímetros, sino que digo, un centímetro, diez milímetros juntos, son, un centímetro, forman un centímetro, y un centímetro, es lo que nos aparece, en las reglas, en los metros, metros, si, en los metros, se acuerda, que la clase pasada, les decía, que hay diferentes clases de metros, los que usan, en las ventas de telas, los que usan en construcción, los que a veces tenemos en casa, listo, entonces, siempre nos va a aparecer, el cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y así sucesivamente, hasta que, se acaba el metro, generalmente, algunos llegan hasta cien, por eso se llama metro, resulta que, entre, cada, numerito de estos, hay diez, milímetros, diez rayitas, diez espacios, entonces, diez milímetros, me forman un centímetro, ¿no es cierto? Si no hay diez milímetros, pues no es un centímetro, y, bueno, ya tengo entonces, sabemos que es un milímetro, ya sabemos que diez milímetros, me forman un centímetro, pero cuando yo tengo, un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez centímetros, ya, no voy a decir, diez centímetros, sino que voy a decir, un decímetro, si ven, ya no es un, un diez centímetros, sino un decímetro, o sea, diez centímetros, me forman un decímetro, les voy a poner un ejemplo, el lunes, es un día, ¿cierto? Entonces, martes, otro día, ya llevo dos días, miércoles, tres días, jueves, cuatro, viernes, cinco, sábado, seis, y domingo, siete, tengo siete días, pero esos siete días, me forman una, semana, y si yo a esa semana, cuento una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, entonces esas semanas, cuatro semanas, esas cuatro semanitas, me van a formar un mes, y si yo cuento un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, hasta llegar a doce, esos doce meses me forman un año, lo mismo ocurre, con las unidades del metro, entonces, diez milímetros, me forman un centímetro, diez centímetros, me forman un decímetro, y diez decímetros, me forman un metro, vamos a ver, de cero, a diez, pues hay diez centímetros, o sea que tengo un decímetro, de diez a veinte, hay otro decímetro, ya tengo dos decímetros, de veinte a treinta, es otro decímetro, de treinta a cuarenta, otro decímetro, ya llevo cuatro decímetros, de cuarenta a cincuenta, otro decímetro, de cincuenta a sesenta, de sesenta a setenta, de setenta a ochenta, de ochenta a noventa, y llevo noventa decímetros, perdón, nueve decímetros, y de noventa a cien, hay otro decímetro, entonces tengo diez decímetros, esos diez decímetros, me forman un metro, en un metro, yo como sé, sin contar, de cero a diez, diez, veinte, treinta, cuarenta, los numeritos me lo indican, cero, uno, dos, cierto, así miren, están en orden, diez, once, doce, trece, catorce, quince, cuando yo llego a cien, es porque ya tengo un metro, entonces, si yo me pongo a medir, ejemplo, la ventana de mi casa, y de un lado, donde va el cero, y hasta el otro extremo me da cien, significa que la ventana de mi casa mide un metro, ahora tenemos una notica, dice la relación con el metro es, en un metro, hay diez decímetros, hay cien centímetros, y hay mil milímetros, o sea, de los chiquitos hay mil, de los grandecitos que están los números, hay cien, y de cada diez de esos, hay otros diez, listo chicos, eso es todo por hoy, tiene la actividad de la guía, pero está fácil, yo sé que, ustedes después de que, que cojan el, el ritmo, lo van a hacer súper rápido, porque, además de eso, está chévere, porque tiene muchas figuritas, y, y es más de responder, también hay para colorear, así que aquí viene la tarea, actividad ocho, y nueve, el segundo periodo de geometría, son aproximadamente, las páginas cincuenta y cuatro, y cincuenta y cinco, digo aproximadamente, porque pues, mi formato no coincide con el de ustedes, o de pronto, si bueno, ya ustedes miran, sino que para que tengan una guía, y abajo están las páginas, de referencia, para que, sepan exactamente, qué páginas hacer, listo, chao, se me cuida, muchos, muchos besos, y feliz fin de semana, muchísimas,